Habla cuando tengas que hablar Ríe cuando tengas que reír Calla cuando tengas que callar Y nunca mientas solo por mentir Canta cuando tengas que cantar Pide cuando tengas que pedir Llora cuando tengas que llorar Y va cuando te pote la latina Deja el mal de mí Tienen bastantes castigos La enfermedad del antiguo Es el peor de mí Les dije su corazón Y lo tiraron al río Olvígalo y es mejor Ya ves que estoy un colegio Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un consejo Tengo los puestas La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad es mi camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!